La decimoctava edición de la media maratón de Orihuela se ha caracterizado por el fuerte viento que deslució algo la carrera y que afectó a los corredores que no lograron las marcas que esperaban, por lo menos algunos de ellos. La prueba de 21 kilómetros que se celebró ayer por la mañana organizada por el Club Atletismo Tragamillas ha resultado un éxito en todos los sentidos, ya que ha batido el récord de participantes con más de 1.900 corredores que tomaron la salida y más de 1.700, aproximadamente 1.800 que llegaron a la meta y se ha consolidado como un referente a nivel provincial con la presencia de atletas de un nivel importante. El ganador absoluto fue el húngaro olímpico Albert Mintzer, que logró un tiempo de una hora, 7 minutos y 20 segundos. Le siguió en segunda posición Víctor Calvo del Urban Running, que llegó a la meta un minuto y 47 segundos después y de, en tercera posición, a Noir Babat del equipo Casino Principal, que llegó tercero con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 55 segundos. Estos fueron los tres primeros clasificados en cuanto a la clasificación general. El viento, como decía, no impidió en ningún momento que la gente saliera a la calle y animara a los participantes. Se pudo presenciar un considerable aumento de público con respecto a ediciones anteriores, motivado quizá por una mayor presencia de participantes locales, casi 300. También ayudó la importante animación callejera preparada para la ocasión, con bandas de música, patucada y disco móvil, que se instalaron en distintos puntos de un recorrido único y especial debido, y esto es una de las características principales de esta media maratón, que quizá no tienen otras, a que los corredores pueden observar durante su participación el importante patrimonio artístico y monumental de la ciudad, ya que el recorrido transcurre por todo el casco urbano. En la salida, que tuvo lugar a las 10 y media de la mañana, desde la glorieta Gabriel Miró, se agolparon miles de personas. Además, mostró la céntrica Plaza Oriolana una imagen completamente abarrotada de gente a la espera del pistoletazo de salida. También estuvieron presentes varios concejales de la Corporación Municipal, el alcalde, y bueno, este año como novedad, la media maratón, lo he dicho al principio, iba acompañada de una prueba de 8 kilómetros. Es precisamente esta novedad la que ha hecho que se haya aumentado considerablemente el número de participantes. Ambas se desarrollaron conjuntas y transcurrió en todo el recorrido con un total normalidad, aunque en la zona del Palmeral, esa zona que es quizá la más abierta de todo el recorrido, la dificultad fue mayor para los corredores, ya que allí azotó el viento mucho más fuerte que en otros lugares. En categoría senior masculina, tras el venceror absoluto Albert Mincert y el segundo, Anwar Babat, quedó en tercera posición Cristian Fernández del equipo Mirka Sport, mientras que en la categoría senior femenina, las tres primeras clasificadas fueron Yahuifa Benalí, del Clínica Puerto Lumbreras, que empleó un tiempo de 1 hora, 21 minutos y 28 segundos, Sandra Carina, del Juventud Atlética Elche, con una marca de 1 hora, 21 minutos y 44 segundos, y Cristina González García, del Viquila Elche, que hizo un registro de 1 hora y 27 minutos. Con respecto a la prueba de 8 kilómetros, el vencedor fue Bruno Alonso, del equipo Murcia Sport Clinic, seguido de José Antonio Pérez, del equipo La Alcudia y de Jorge Muñoz, del Elda Camisetas Económica. En categoría femenina, la ganadora fue Eva Sánchez, seguida de Alma Quintana y de Saray Albert, del club Triayayas. Estamos hablando de la prueba de 8 cas. En cuanto a la clasificación por equipos, en categoría masculina, ganó el trikilómetro Dalmoradí y en femenino, el atletismo Tragamillas de Orihuela, que además es el club organizador. El presidente, Francisco Belmonte, se mostró muy satisfecho, muy contento al término de la prueba, eso sí, muy agotado por todo lo que conllevó la organización de un evento tan complicado. Han participado en la misma, además, 250 voluntarios que han velado por la seguridad de todos los participantes y también del público. Por lo tanto, la decimoctava edición de la Media Maratón Ciudad de Orihuela podemos decir que ha entrado a la historia como la mejor, como la más importante en cuanto a presencia de público, en cuanto a presencia de participantes y sobre todo porque ha sido la primera en la que ha incluido una prueba de 8 kilómetros. A partir de aquí, esta prueba o esta media maratón, nada más que va a hacer una cosa en los próximos años y es ir creciendo y seguir consolidándose para ya no ser solo un referente a nivel provincial, como ya lo es, sino incluso serlo a nivel autonómico y, por qué no, nacional.